Música Ahí siguen Ahora el ritmo así continuado Lo da el Sunweb Y lo da el Movistar, unos por Quintana Y los otros por llegar al sprint Exacto, exacto Es que al final ellos lo que tienen que hacer es estar concentrados Por hora hace que algunos vayan a la cuneta Mira los hombres del INE Lo puede hacer bien Difícil dar nombres Pero se trata de que esté el equipo ahí También Valverde, ¿no? Lo puede hacer bien ahí Pero bueno, espera que el final sea bonito Y a ver si les beneficia, claro Música 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 Espectáculo Vamos a ver un gran espectáculo Sí, ahí estamos viendo las imágenes del momento clave Que nos lo contaba Alberto Contador Ahora lo tendremos en la mesa Con el equipo Movistar tirando Música Música Es que estas etapas se disfrutan desde fuera, ¿eh? Porque desde dentro no se disfrutan para nada O sea, puedo decir Yo creo que se va A resolver a favor de Primo Roglic Otra cosa es lo que yo creo que debería suceder Yo creo que Alejandro podría intentarlo Creo que va a haber una lucha muy grande Por parte de Pogacar y Miguel Ángel López Pero Miguel Ángel López está transmitiendo unas sensaciones muy buenas Entonces tiene un equipo hasta nada potentísimo Aunque hoy se han dado una auténtica paliza Para intentar minimizar las pérdidas Pero yo creo que Miguel Ángel López va a intentar algo grande Alejandro No estoy 100% seguro Pero yo creo que Miguel Ángel López Va a intentar sí o sí Porque tiene que intentar como mínimo meterse en el podio Twitter es una herramienta que usas muchísimo a lo largo del día No solo Twitter Pero estás también viendo todas las entrevistas Que nos van llegando Desde la vuelta en la página Eurosport Estás continuamente conectado Más o menos desde que empiezas el día Hasta que terminas Y ahora que ha terminado También ver todas las reacciones Y todas esas cosas que a lo mejor se nos han escapado Y que a veces solo con las redes sociales es como nos enteramos Sí, es como una agencia entre comillas más de comunicación Que disponemos de ella Y sobre todo también volcamos opinión Eso no en el durante evidentemente Pero sí antes y después Porque parece que en Twitter la gente le gusta criticar Laura, incluso a veces demasiado Pero incluso entras al trapo un poco Siempre con educación Y esto lo hace un poco más divertido Porque nosotros informamos Pero también nos gusta opinar, por supuesto